¿Qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 20 de noviembre y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos es un placer que a ustedes decida informarse junto a los otros. Me acompañan Lorena Mengíbar y Zuly Rodríguez. ¿Qué tal compañera? Buenas tardes. Compañera, buenas tardes. Llegamos a mitad de semana, qué gusto amigo televidente saludarlos también a través de Canal 12. Quédese con nosotros durante esta hora y media, lo vamos a estar informando. Así es, en esta tarde de miércoles en la que finalmente salió el sol, yo creo que muchas personas estaban esperando eso. Les vamos a informar sobre el tema del clima y también muchas otras cosas de su interés, pero mientras tanto les dejamos con los titulares. Este día se desarrolla la audiencia de aportación de pruebas en el caso en el que el exalcalde Will Salgado es acusado de difamación en perjuicio de la fundación ITEXAL, que exige 3 millones de dólares por daños y perjuicios. Ya le contamos. Hasta 175 años de prisión fueron condenados ocho pandilleros tras ser encontrados culpables del homicidio de tres policías en Santa Ana en el año 2022. Le tenemos los detalles. 52 viviendas dañadas y 123 inundadas son parte de las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Zara. Además, 600 personas siguen en los 19 albergues habilitados. Uno de cada 10 bebés nacen prematuros, siendo una de las principales causas de mortalidad infantil. Conversamos con médicos especialistas acerca de la atención integral que se debe dar a las madres y sus hijos. En el ámbito internacional, Estados Unidos, España, Italia y Grecia cerraron sus embajadas en Kiev ante una amenaza de ataque aéreo ruso, mientras que el presidente Biden aprobó el envío de más equipo militar. Más su diseño inteligente y eficiente te permite aprovechar mejor cada espacio. Más frescura, más capacidad con Mave. Y ahora queremos compartir con ustedes que este día se lleva a cabo la audiencia en el caso contra el exalcalde de San Miguel, Will Salgado. La periodista Jacqueline Orellana nos brinda más detalles. Continúa la audiencia de aportación de pruebas en el caso de la demanda interpuesta por la Fundación Itetzal al exalcalde Will Salgado, quien afirma estar confiando en el proceso. Pues yo estoy seguro 100% que no he dicho nada difamatorio y estoy sumamente consciente y seguro de que si las leyes se aplican como las leyes mandan, pues yo no voy a tener ningún problema. Entonces, por eso me siento contento y me siento tranquilo. Se nos ha conseguido la oportunidad y más que eso el derecho de poder nosotros articular todo lo referente a la oferta aprobatoria que hemos planteado de cara a este caso, con la finalidad de articular justamente la defensa técnica y material. Lastimosamente, por el estado en el que se encuentra el proceso, llámese reserva total, no podemos hacer mención a detalles específicos. No obstante, como ya lo anticipábamos esta mañana, pues es preciso y necesario, a gran de la población en general, que en aquella ocasión, cuando se desarrolló la audiencia conciliatoria, tuvimos a bien que adoptar una postura encaminada justamente a ese enfoque de conciliar, no porque consideremos que somos culpables respecto a las acusaciones que se nos han planteado, más puntualmente a mi cliente, sino porque la ley permite esa salida. Según la abogada defensora de la Fundación ITEXAL, el proceso de conciliación ya expiró y no es posible llegar a un acuerdo entre ambas partes. Activamente hemos hecho el aporte de la prueba que es objetiva, real y pertinente, útil, para demostrar que efectivamente el señor Will Salgado sí cometió los ilícitos de los cuales se le están atribuyendo y que él mismo, pues al final de este proceso, va a tener que responder de manera civil a la Fundación y de igual manera va a responder al ser condenado por este delito. La Fundación ITEXAL, durante el caso, exige una indemnización de 3 millones de dólares por difamación y calumnia. Se tiene contemplado que la audiencia sea retomada a las 3 de la tarde. Esta es parte de la información que les tengo. Con esto devuelvo la señal al estudio principal. Feliz tarde. Buenas tardes y gracias por esta información. También les comentamos que los tribunales condenaron a más de 150 años de cárcel a pandilleros que participaron en el asesinato de tres policías en 2022. Vamos a conocer más detalles en el siguiente reporte. Ocho pandilleros fueron sentenciados a penas de entre 20 a 175 años de cárcel por el asesinato de los agentes Franklin Lemus y Marta Alas, además del inspector policial Carlos Mauricio Velásquez, crímenes cometidos el 28 de junio de 2022 en Santa Ana. La mayor condena, es decir, 175 años de cárcel, fue para José Bernal, Giovanni Olmedo y Gerardo Hernández por ser los autores de los homicidios. Otros 23 años de prisión se le decretaron a Brian Rivera, Jennifer Morán y Gabriela García por el delito de encubrimiento, mientras que a Gloria Lemus y Michelle Ramos se les dictaron 20 años de cárcel a cada una por agrupaciones ilícitas. Las víctimas fueron atacadas mientras realizaban un patrullaje preventivo, pues habitantes denunciaron la presencia de pandillas que operaban en el sector. En un enfrentamiento con pandilleros en Santa Ana, tres de nuestros agentes de la PNC han fallecido, víctimas del fuego de las pandillas. Fueron atacados mientras hacían tareas de patrullaje en la colonia La Realidad. Tres de los imputados que participaron en los asesinatos fueron detenidos un día después de cometidos los hechos. Un cuarto pandillero se habría enfrentado a las autoridades y murió por el disparo del arma de fuego de uno de los policías. Nosotros como Fiscalía General de la República hemos verificado cada uno de los procedimientos que se realizaron. Los procedimientos nos indican de que los policías, tanto los que participaron en el procedimiento de captura de este día y en el que resultó fallecido Rodolfo Alfredo Mejía, los agentes policiales en ningún momento van a ser procesados en los tribunales. La PNC también realizó patrullajes en calles y viviendas para localizar a los demás responsables. ¿Cómo la policía abre la puerta? Rápido. Pues de acuerdo con las investigaciones pretendían darse a la fuga hacia Guatemala. Este es un reporte de Fernando Morales. El quinto contra el crimen organizado de San Salvador por el cometimiento de siete asesinatos, entre ellos dos feminicidios agravados y cinco homicidios agravados cometidos en 2015 en San Luis, La Herradura, La Paz, Centro. Uno de los casos es el cuádruple asesinato de los miembros de una misma familia. Aguirre los asesinó porque sospechaba que una de las víctimas fue testigo en el juicio contra un cabecilla de la pandilla. En los cuales se encuentran dos feminicidios agravados realizados en contra de dos mujeres en el año 2015 en lo que es el municipio de San Luis, La Herradura, Departamento de La Paz. Así mismo se les está acusando de un cuádruple homicidio cometido en el año 2015 en contra de miembros de una misma familia, los cuales fueron asesinados por esta estructura delincuencial y además se les está acusando de otro caso de homicidio agravado cometido en contra de un jornalero del sector de San Luis, La Herradura. La Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial, que sustentan la acusación en contra de esta persona, solicitando en su momento esta representación fiscal una sentencia condenatoria a efecto de que se le sean impuestas a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos. Ahora les comentamos que la Policía Nacional Civil reportó la captura de cuatro personas responsables de quitarle la vida a un hombre el pasado 15 de noviembre en el tránsito en San Miguel. Según la información, las autoridades engañaron, según la información que mencionaban, las autoridades engañaron a la víctima simulando un negocio para llevarlo a un lugar definido donde le atacaron con arma blanca. El móvil del crimen fueron rencillas personales entre la víctima y dos de los detenidos. Y un hombre de 55 años fue encontrado sin vida en el desvío que de Apastepeque conduce hacia San Vicente, a la altura del caserío Las Cruces. Según la Policía Nacional Civil, esta persona estuvo destacado como supernumerario entre 2021 y 2022. Hasta el momento no se han esclarecido las causas de su muerte. Y un sujeto identificado como Alejandro Espino Romero fue ubicado por soldados en la colonia La Cima de Apopa, en San Salvador, lugar donde se le incautó 11 porciones de marihuana, un celular y dinero en efectivo. Fue entregado a la Policía Nacional Civil. Y el actual congresista y próximo fiscal general de los Estados Unidos, Matt Gaetz, reconoció los avances en seguridad que está teniendo El Salvador, lo cual ha permitido mejorar la alerta de viaje hacia nuestro país. La primera iniciativa política de este caucus fue rebajar la advertencia de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos para reflejar con precisión que El Salvador es seguro para los estadounidenses. Todos los miembros de nuestro caucus participaron en esta iniciativa, a izquierda, derecha y centro. Y la administración Biden-Harris consideró detenidamente nuestro argumento y participaron en esta iniciativa. Y estoy orgulloso de anunciar que tuvimos éxito en que la recomendación de viaje fuera rebajada. Ya son la una de la tarde con 12 minutos. Estas imágenes corresponden a un aparatoso accidente de tránsito que recién se registró en el redondel Paso al Jaguar, en San Salvador. En este incidente, según nos han informado, ha dejado múltiples personas lesionadas que afortunadamente ya reciben atención médica. A continuación, ustedes ya estaban observando algunas de las imágenes que nos han reportado sobre este aparatoso accidente de tránsito. Reiteramos, es en el Paso del Jaguar, en San Salvador. Y bueno, importante que varias personas están lesionadas. De hecho, también tenemos imágenes y reporte de que ya una grúa se encuentra en el lugar y que por estar involucrada, no hay paso en el momento en la zona del accidente. Así que bueno, tengan mucha precaución. Importante también reiterar, vamos a estar pendientes de mostrarles cualquier actualización con respecto a este accidente. Y ya también tenemos aquí en pantalla la referencia de la aplicación de Waze para estar pendientes del monitoreo del tráfico vehicular. Y como ustedes observan, estábamos aquí reportando y es evidente también el congestionamiento que de hecho se extiende sobre toda esta parte del Boulevard Antonio Rodríguez por Norte, que son las personas que vienen desde la zona de la cima y van buscando integrarse alrededor del Paso del Jaguar. Aquí también ya hay congestionamiento y se extiende por varios kilómetros. Y de igual manera, también para los vehículos que vienen desde esta zona, de la zona del Monumento Bienvenido a Casa, que buscan integrarse alrededor del Paso del Jaguar, también está muy complicado. Así que por favor, tengan en consideración esta información y sobre todo para quienes van a transitar próximamente en esta zona, pues mejor buscar vías o rutas alternas. Y si quieres mejorar tus habilidades para hablar en público o frente a cámara, aprender a sacar el mayor provecho de tu voz, inscríbete a los talleres de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Tendrás prácticas con equipo profesional de televisión y radio. Para más información, llámanos al 2560-1211 o escríbenos vía WhatsApp al 7697-1258. Decisiones que marcan la diferencia. Pro Familia, expertos en planificación familiar, vasectomía y esterilización femenina a precios accesibles. Planifica tu futuro hoy con Pro Familia. Infórmate al 2132-8000. Planifica tu futuro hoy con Pro Familia. Vamos a una pausa comercial y en minutos estamos de regreso. 52 adultos y 349 menores de edad aún continúan albergados tras el impacto de las lluvias de las últimas horas. 52 casas dañadas y 123 inundadas fueron parte de las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Zara en territorio salvadoreño. Protección Civil dio un balance de las emergencias atendidas. Hemos tenido un registro hasta el momento de árboles caídos 75, vías obstruidas 84, lo que son los movimientos de ladera que son deslizamientos de arrumbes 28, de crecidas de ríos y que nos han generado un desbordamiento de los mismos 10, muros parimetrales 7, inundaciones 12, vehículos afectados por el tema de la lluvia fueron 4. 19 albergues continúan activos en donde se resguardan 701 personas de 310 familias. Estos albergues tenemos básicamente dos en Usulután, tres en La Unión, tres en La Paz, en La Libertad dos, en Sonzonate cinco y en San Vicente cuatro. En Sonzonate y en Usulután se han comenzado a entregar los paquetes alimentarios a personas afectadas por las lluvias. También se dará asistencia a los pequeños agricultores. Por el momento se trabaja con el Ministerio de Agricultura para la evaluación de daños. Este es un informe de Marcela Rivera. También les comentamos que Cruz Roja Salvadoreña entregó asistencia humanitaria a 42 familias albergadas en el Complejo Deportivo 27 de Septiembre, ubicado en el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz. En La Paz Este, las familias recibieron kits de higiene repelentes de mosquitos, kits con insumos D para bebé, kit para adulto mayor y también filtros purificadores de agua. Esta distribución se realiza luego de que el personal de Cruz Roja Salvadoreña, con especialidad en evaluación de daños y análisis de necesidades, constató en la comunidad qué tipo de ayuda buscan entregar. Y para lo que resta de la tarde, se incrementará la nubosidad y se van a generar algunas lluvias y tormentas puntuales. Para conocer más detalles, nos enlazamos hasta el Ministerio de Medio Ambiente con el meteorólogo David Pichinte. Buenas tardes. En cuanto al pronóstico del tiempo, estamos esperando algunas lluvias ocho vascos puntuales en sectores del norte del territorio nacional y en el resto del país. Aunque va a mantenerse el cielo con alguna nubosidad, la probabilidad de lluvias es bastante baja. Lo que sí que durante el transcurso de la tarde y durante el resto del día vamos a tener ingreso de vientos nortes. Hoy durante la noche podrían intensificarse y percibirse ráfagas que varíen entre 25 a 35 kilómetros por hora. Puntualmente, algunos sectores del noroccidente pueden ir registrada hasta 40 kilómetros por hora. Estamos esperando que estos vientos se intensifiquen durante el día de mañana y primeras horas del viernes con ráfagas ocasionales hasta 60 kilómetros por hora. La presencia de estos vientos va a afectar ligeramente la sensación térmica, sin embargo, las temperaturas máximas diurnas se van a mantener cálidas variando a nivel nacional entre 30 y 35 grados Celsius. Las temperaturas mínimas debido a la presencia de vientos nuevamente van a verse afectadas básicamente la sensación térmica. Así, las temperaturas mínimas es hasta el transcurso del fin de semana que estamos esperando un descenso de temperaturas notables. En la costa, las condiciones son normales, pero debemos recordar a los bañistas y turistas la permanencia de corriente de retorno para evitar perca. 34-61-28. Nuestra prioridad es velar por el bolsillo de los salvadoreños, Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Y en más información, durante su reunión semanal, el Consejo Municipal de San Salvador Centro acordó que para la comercialización de productos pirotécnicos se establece que el pago por la temporada navideña para el distrito San Salvador será de 500 dólares o su equivalente a 16 dólares con 12 centavos diarios. Y para quienes quieran comercializar para los días de mayor comercio, la tasa quedó establecida en 100 dólares por día. Mientras que en Mexicanos, Ciudad Delgado, Ayotuxtepeque y Cuscatanzingo, los comerciantes interesados en vender la temporada completa tendrán que pagar una tasa de 250 dólares o su equivalente a 8 dólares con 6 centavos diarios. Pero si su intención es vender en días específicos, la tarifa será de 60 dólares por cada día. Ahora les mostramos imágenes que corresponden a las cámaras de videovigilancia que captaron el momento en el que un peatón es atropellado cuando se cruza la calle antigua Agüizúcar frente al estadio Cuscatlán. En las imágenes se ve cómo este hombre logra levantarse y avanza hacia el otro extremo de la calle mientras que se observa al automovilista detenerse más adelante. Las autoridades constantemente hacen el llamado tanto a los conductores como a los peatones para circular con precaución. Que son la principal causa de mortalidad infantil y representan más de uno de cada cinco de todas las muertes que se producen en niños antes de cumplir los cinco años. Uno de cada diez bebés en las Américas nacen de forma prematura y sus complicaciones son las principales causas de muerte. En El Salvador, la mortalidad ha disminuido de acuerdo con el presidente de la Asociación de Neonatología del país. Los esfuerzos y las políticas que se hacen son orientadas a mejorar el bienestar y la sobrevivencia de los recién nacidos prematuros. Que un niño nazca de forma prematura se debe a múltiples factores. Por causas propias de los recién nacidos, ambientales y por causas maternas. Acá es en donde se debe considerar el estado de salud de la madre. Tener una buena condición de salud, una buena condición de peso, debería tener un buen estado nutricional, no desnutrición, ni obesidad. Pero hay enfermedades maternas crónicas que propician los partos prematuros como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, enfermedades pulmonares, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Si nace antes de tiempo, representa un riesgo en su salud, pero depende del grado de prematurez. Un bebé es de término cuando ha cumplido con las 40 semanas de edad gestacional. Un bebé prematuro es cuando nace antes de las 37 semanas y los extremadamente prematuros son los que tienen menos de 28 semanas y pesan menos de mil gramos. Hay diferentes clasificaciones, es decir, que entre más prematuro sea, hay mayores riesgos y complicaciones. A nivel cerebral, los niños pueden tener hemorragia. A nivel pulmonar, pueden tener un pulmón inmaduro. A nivel gastrointestinal, pueden tener pobre tolerancia a la alimentación. Pueden tener los niños también dificultades como ceguera. Estas son complicaciones que pueden ser un poco más a largo plazo. Pueden tener dificultades también en la audición. Pueden tener estos bebés problemas cardíacos. Madres con antecedentes de parto prematuro pueden tener en su siguiente embarazo otro bebé prematuro. Por ello, recomiendan que el periodo entre hijos no sea corto. Y si persiste con las condiciones como obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas que también inciden en el estado del bebé, que sean tratadas. Uno sería que haya concluido el periodo de lactancia que un bebé previo necesite. Generalmente, los recién nacidos estimulan a que la lactancia materna sea lo mejor. La prevención sostiene debería reforzarse en el país, como mejorando las condiciones de salud de la madre, garantizar al recién nacido una temperatura estable y tener unidades equipadas y con personal preparado. Este es un informe de Marcela Rivera. Y con esta invitación finalizamos esta entrega de Noticiero Hechos. Les invitamos a que se mantengan pendientes de la programación de Canal 12. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.